José Alberto García Vilano, alias Laquena, o Ciclón 19, líder del grupo Escorpión, tiene las horas contadas y está muy cerca de ser capturado por la Marina Armada de México. Así lo aseguran distintos medios especializados en narcotráfico, los cuales revelan que algunos cabecillas del grupo Escorpión, ya estarían discutiendo quién sería el sucesor de Laquena, ante su inevitable detención. El sucesor sería un delincuente identificado como Armando López Garces, alias El Pajarito, o El Escorpión 7. Y es que durante la tarde noche de este jueves, se reportó un nuevo operativo de la Marina Armada de México, en distintos sectores de Matamoros-Tamaulipas, principal bastión de Laquena, en donde sobrevolaron nuevamente helicópteros militares, para capturar al líder criminal. Además, diversos rumores indican que al verse acorralado, y en un acto de desesperación, Laquena, ejecutó a una persona que mantenía secuestrada, la cual era de interés de las fuerzas federales. Finalmente, páginas afines al grupo Escorpión, filtraron sus sospechas de que autoridades de Estados Unidos, estarían interviniendo en la captura de Laquena. Esos marinos ojos azules, no son mexicanos, aseguraron las páginas propagandísticas del grupo Escorpión.